Hola, yo soy Ángela Cuervo y creo que pues ya estamos en la recta final del curso. Es emocionante y hoy vamos a ver, vamos a empezar con la parte de la sección de las aplicaciones de los modelos de nicho ecológico y mis colegas y yo vamos a hablarles un poco sobre cómo usarlos cuando hacemos evaluaciones del efecto que va a tener el cambio climático sobre las especies. Ellos van a mostrar casos más específicos. Yo voy a compartir hoy con ustedes un ejercicio que hice durante mi tesis de doctorado, el cual no está publicado, pero fue evaluar una de las fuentes de incertidumbre en la modelación de los nichos ecológicos y es la respuesta de diferentes algoritmos. Existen otras que están asociadas a los modelos generales de circulación, a esta onda de los climas, de la extrapolación en climas no análogos, pero yo me voy a enfocar a poder identificar qué algoritmo me puede servir para hacer transferencias en el tiempo. Esto lo hice en colaboración con Enrique Martínez Meyer, Richard Pearson y Adolfo Navarro. Entonces el título de esta charla es los buenos y los malos para hacer las transferencias de nicho ecológico en el tiempo. Lo que nosotros queríamos ver era justo esto, los buenos y los malos. ¿Pero por qué? Porque miren, cuando ustedes vayan a hacer una evaluación del efecto del cambio climático sobre las especies, a su especie, básicamente le puede ir bien o mal dependiendo del algoritmo que ustedes estén usando. Si ustedes quieren que a su especie le vaya bien, usen un GLM. O sea, todo lo que esté arriba de cero, en este caso, representa una ganancia en la distribución o en las condiciones ambientales de la especie. Y todo lo que esté abajo de cero es una pérdida en esas condiciones. Entonces, si quiero que le vaya bien, usen un GLM. Si quiero que me vaya mal, puedo usar alguno de estos tipos de algoritmos, algoritmos de clasificación en este caso. Y esto es gravísimo y es sumamente importante porque justo pues sobre este tipo de cosas para aquellos que trabajan en gobierno y que quieren generar una opinión para conservar o no un área, pues esto tiene un efecto sobre las decisiones que se toman en conservación. Entonces, pues nosotros queríamos justo saber a quién le podemos creer si es que si es que podíamos llegar a tanto, ¿no? Porque como no tenemos una maquinita que nos lleve a futuro y nos diga si lo que me dice mi GLM es correcto o no, lo que hicimos fue agarrar ideas de trabajos de otros investigadores de hacer la validación de los algoritmos haciendo transferencias hacia el pasado. Lo que hacen es calibrar en el presente y transferir hacia el último máximo glacial y validar con datos de presencia de la especie de esa época. Si es que existen registros fósiles y que estén bien datados, bien fechados, que ese es uno de los retos de los registros fósiles. Pero como esta información pues también tiene cierto grado de incertidumbre y no está para diferentes regiones del mundo. Lo que nosotros hicimos fue tomar esta idea, hacer calibraciones, transferir a un pasado, pero a un pasado que nosotros llamamos reciente. ¿A qué me refiero con reciente? Es, por ejemplo, en el caso de México existen estas superficies climáticas de bioclim, de parámetros, de los 19 parámetros bioclimáticos para estos tres periodos. Entonces esto de entrada es muy útil. Esta información la generé yo durante mi tesis de doctorado y tampoco está publicada aún, pero está en ese proceso. Y además aprovechamos la información de la colección ornitológica de la Facultad de Ciencias de la UNAM, que ha recibido un muy buen proceso de curaduría por parte de Alfonso. Y tenemos muchísima certeza de la información que está ahí depositada, está verificada, está, pues en general, tiene una buena curaduría, ¿no? Y tiene información que va desde 1910, desde principios de siglo. O sea, hay presencias de especies que corresponden temporalmente a cada uno de estos periodos. Con estos dos insumos lo que hicimos fue lo siguiente. Hacíamos nuestra calibración en nuestro periodo en el que correspondiera temporalmente las presencias con el clima. Y esta calibración la transferíamos a otro clima, al clima del segundo periodo y luego también al clima del tercer periodo. Y lo que estábamos haciendo eran dos tipos de evaluaciones. Aquí estas calibraciones las estamos validando. O sea, hacíamos una partición del 70-30 de nuestros puntos de presencia, validábamos el desempeño de la calibración y si era bueno, la transferíamos a los otros periodos para tener la distribución potencial en estos periodos. Y estas distribuciones potenciales las evaluábamos con los registros que correspondieran temporalmente de la especie de ese periodo. Entonces validábamos que en el 100% de los registros de ese periodo y así, ¿no? Esto nosotros lo llamamos como un tipo de validación independiente y aquí sería como una validación interna de la calibración. Y bueno, las especies que utilizamos para hacer este ejercicio son especies de aves que tienen diferentes tipos, bueno, las agrupamos en estas tres afinidades climáticas, ¿no? Hay especies con afinidades tropicales, afinidades áridas y templadas. Y la selección de la variable la decimos considerando que no estuvieran correlacionadas, o sea, que fuera menor a esto y que además pudiéramos tuvieran una relación indirecta con la fisiología y la disponibilidad del alimento. Entonces para estos grupos, pues estas son las variables que utilizamos. Este juego de las calibraciones, pues lo hicimos para los diferentes tiempos. En la diapositiva anterior les presenté una calibración de este tiempo que transferíamos a los otros tiempos y aquí vemos que calibrabamos para este tiempo, o sea, con datos de presencia que correspondieran temporalmente con el clima que correspondieran temporalmente con el clima y lo transferíamos al tercer tiempo y también lo transferíamos hacia atrás, o sea, hacemos una transferencia hacia adelante y una transferencia hacia atrás. Y así lo hicimos también desde el tercer periodo y hacíamos una transferencia, una calibración en este tercer periodo con los datos de presencia que correspondieran temporalmente y lo transferíamos hacia atrás. Los algoritmos que utilizamos o los algoritmos que evaluamos fueron de tres tipos. Un algoritmo que no necesita datos de presencia o de entorno como es Bioclim, un grupo de algoritmos que requieren de información de ausencia, que son GLM, GAMS, BUS, Regression Trees y GARP, y este algoritmo Maxent de presencia en torno. Como no teníamos información real sobre las ausencias de las especies, lo que hicimos fue generar unas pseudo ausencias a partir de este método que propone Philips, que es el target background group, que básicamente corresponde a utilizar, por ejemplo, si estoy modelando a una, a mi especie de calipe, la Douglasi, que es un ave del desierto en México, esos son mis puntos de entrenamiento y el resto de mis puntos de pseudo ausencia o de ausencia serían el resto de las calipeplas o el resto de las ausencias, bajo el supuesto que puedo, de ausencias, perdón, el resto de las aves, bajo el supuesto de que estoy utilizando puntos donde potencialmente fueron a haber aves pero no vieron a la ave que yo estoy utilizando para la calibración, las que estoy modelando. Si quieren saber un poquito más sobre cómo funciona este método, les recomiendo que revisen este paper de Philips del 2019. Bueno, entonces son siete algoritmos en total y lo que hicimos además, que es una práctica muy común en esto de la modelación del nicho, de ver el efecto del cambio climático sobre las especies, es que estos algoritmos por lo general los promedian en un solo mapa para tener una sola respuesta y existen diferentes formas de hacer este tipo de consensos o de ensambles. Nosotros utilizamos una media y estoy muy seguro que muchos de ustedes están pensando, pero cómo es posible que haga una media, o sea que promedie algoritmos que no requieren de pseudo ausencias o del entorno. Sí, esto es algo que no se debe hacer, se los recomiendo que no lo hagan, existe literatura al respecto de cómo se pueden hacer buenos ensambles. Pero en este caso, como fines de ejercicio nada más, utilizamos la media de todos los algoritmos. Entonces al final tenemos siete algoritmos más uno más una respuesta de que es la media de todos los algoritmos. Todo esto lo corrimos en R y Garb y Maxen los corrimos en sus plataformas independientes y no hicimos parametrizaciones, ajustes en las parametrizaciones, sino que utilizamos la parametrización por defecto justo porque no queríamos meter como más ruido o otra variable a la evaluación. Para validar nuestros modelos, bueno, como les comentaba, pues la calibración, hicimos una validación interna de las calibraciones a partir de la AUC y las transferencias también utilizamos AUC, pues usamos esto que se llama TrueSkill Statistics. Estos son con relación al desempeño, que son métricas independientes al umbral, pero también transformamos nuestros mapas continuos a mapas binarios utilizando dos umbrales de corte y estos mapas binarios los evaluamos con una prueba binomial que básicamente lo que me dice es la significancia de tener una alta tasa de predecir correctamente mis presencias, o sea, una alta tasa de éxito con relación a la proporción de área predicha, ¿no? Entonces me da un valor de significancia, es muy parecida a la G cuadrada. Y con esto lo que hicimos fue cómo clasificar a lo, hacer una tablita que nos permitiera poder identificar a los mejores, entre comillas, mejores algoritmos. Entonces evaluamos tres tasas de éxito o por lo menos algoritmos que predijeran, o sea, éxito con relación al 70, que predijeran el 70% de las presencias, el 80% y el 90% y que además tuvieron una significancia alta. Pero no fuimos muy tan estrictos, sino que le dimos, para calificar a los algoritmos, unas dos desviaciones a partir de la mediana. Con esto, como les digo, construimos esta tabla de frecuencia de éxitos, donde arriba de, para una especie que haya tenido, no, para un algoritmo, perdón, que tuviera más de 10 especies correctamente predichas, pues lo calificábamos como excelente. Pero se los muestro en esta grafiquita. Digamos, para esta especie, la mediana fue de 0.37, cae por aquí, y si agarramos como correctamente predichos, o sea, utilizando ahí, perdón, esta tablita agarramos a estos cinco algoritmos que caen cercanos a la mediana. Y serían aquellos que tienen, que predicen arriba del 70% de los puntos. Bueno, con esta información es con la que construimos nuestra tablita de éxitos, que ya se los voy a presentar. Rápidamente, los resultados de la calibración interna, pues vemos que en promedio tienen un auce adecuada para cada uno de los periodos. Y las transferencias, vemos que el desempeño de los algoritmos, pues decrece principalmente en Bioclim, en algunos algoritmos como en GARP, pero que Maxsen y este consenso en auces, pues se mantiene relativamente bueno en las transferencias. Pero el problema con el auce, y como ya lo hemos visto en prácticas anteriores, es que aunque para esta especie todos los modelos tienen auces muy buenas, pues vemos justo como esta variación que existe geográfica entre algoritmos. Y esto es, o sea, que vemos un grupo de algoritmos que predicen menos área y aquellos que predicen más área. Y esto es bueno como consejo de que cuando ustedes hagan sus predicciones vean esta relación de cómo se está comportando en la geografía y el valor de auce que tiene. Y esto lo que nos llevó, pues fue a darle un poco más de peso de nuestra calificación a los mapas binarios. Y como resultado, todo lo que obtuvimos básicamente es que al transferir, Random Forest es uno de estos algoritmos que siempre predice menos área. O sea, hasta aquí, como ven en esta gráfica de los umbrales, de los mapas binarios con diferentes umbrales, tiene, predice menor área. Y que también su rendimiento, pues junto con BRT, si el de consenso va a disminuir conforme tengamos un algoritmo más restrictivo. O sea, algo como esto. Pero básicamente lo que estamos viendo es que a Random Forest, por lo menos en estas 14 especies, pues siempre les va mal. GLM y GARP son aquellos algoritmos que en rendimiento mejoran cuando utilizas un umbral más restrictivo. MaxM y GAM mantienen relativamente estable o alto los valores de TCS bajo los dos umbrales. Y, pues, Bioclima es de aquellos que no le va muy bien en promedio. No siempre es muy bien con relación a este umbral de 0.5 que estoy usando. Y en la tarnita de éxitos, esta de la frecuencia de éxitos, esto es lo que vemos. Entonces tenemos que entre más azul es porque fue mejor. O sea, si es excelente, recuerden, es porque para ese algoritmo más de 10 especies tuvieron una tasa de éxito buena. Y tenemos un panorama general. O sea, que no importa cómo la dirección hacia la cual se hizo la transferencia, pero aquí sí es cuando se hacen transferencias hacia atrás y cuando hacemos transferencias hacia adelante. Lo que vemos es, por lo menos, lo bueno es que vemos que a Bioclim, Random Forest y a la media, todo está en rojo. O sea, bajo este esquema que les estoy mostrando, para casa. Entonces esto, por lo menos, ya nos va diciendo a quién no le va muy bien. Y de lo que tal vez podríamos decir buenos, entre comillas, están Maxent, GAN, BRT, que es el Boost Repression Treats, y GARP. Pero ojo, digo entre comillas, porque vemos que de todas formas, por lo menos en alguna especie, en alguna dirección, fallaron. Y eso es sumamente importante, porque esto es lo que nos está diciendo, es lo que nos decía también en la charla, ya no recuerdo si fue, Jorge Otaun, en la charla de No Cyber Bullet, en que no existe un mejor algoritmo, es que siempre los algoritmos van a, o sea, no hay un mejor algoritmo para solucionar todos los problemas. Y esto nos reafirma esto que ellos nos estaban presentando. Bueno, como resultado, lo que encontramos fue que Random Forest es de los algoritmos que cae dentro del grupito de los malos, de lo que no es muy recomendable usar cuando quieres hacer evaluaciones de nicho bajo diferentes escenarios de cambio climático, o en tiempo, perdón. Y que Maxent y GAN y también GARP son relativamente más estables, o sea, caerían dentro de este grupito de los buenos algoritmos para hacer transferencias de nicho. Como mensaje principal, yo lo que les quiero dejar es que se recomienda siempre utilizar más de un algoritmo, principalmente si estamos en esto de evaluar el efecto del cambio climático de las especies. Por favor, utilicen más de un solo algoritmo. Y bueno, en la siguiente diapositiva, lo que quería era presentarles como de forma muy general los pasos que vieron en esta presentación, que fue hacer una búsqueda y depuración. El paso uno es la búsqueda y depuración de los registros de presencia de aves. Aquí destacando que estamos usando información de muy alta calidad, o sea, de muy alta curaduría, por esto que les contaba del trabajo que tiene la colección científica de aves de la Facultad de Ciencias. Y también el paso uno involucra toda la parte de procesamiento de la información ambiental, que en este caso fue recortar para las áreas en las que se iban a calibrar, definir cuáles variables íbamos a usar, hacer nuestro análisis de correlación para identificar cuáles estuvieran no correlacionadas. En fin. Como siguiente paso, pues, fue la calibración de nuestro modelo utilizando diferentes algoritmos. Y dentro de la calibración, en este caso no hicimos parametrizaciones, pero es algo que les recomendaría a ustedes que hicieran cuando hagan las evaluaciones. O sea, que además de usar diferentes algoritmos, esos mismos algoritmos exploren internamente cuál sería la mejor parametrización y ya más ahora que existen herramientas que nos permiten hacer esto de forma más fácil. Después de hacer la calibración, el paso tres corresponde, pues, justo a la evaluación del desempeño y la significancia de mi calibración. Y de que si encuentro buenos, tengo buenos desempeños y significancias, puedo hacer la transferencia al espacio geográfico del presente. Y esto va muy de la mano de este juego de evaluar diferentes parametrizaciones, ¿no? Entonces, aquí se ve muy simple, pero si le vamos añadiendo como diferentes pasitos que hacen que mejoren y que es lo que ustedes han visto a lo largo del curso, creo que este diagrama podría crecer un poco más. Entonces, si tengo un buen desempeño de mi calibración, lo puedo transferir hacia el presente y también luego hacia mi último paso que es hacer esta proyección. Esto no debería ser predicción, sino proyección en otro tiempo y luego comparar si es de mi interés, ver cuánto área gana, no pierden, o bueno, hacia lo que sea que está orientada a su pregunta. Y pues eso es todo. Este diagrama lo tomé de forma muy general del libro de Ecological Nations and Geographic Distributions que muchos de ustedes conocen. Pero como ven, o sea, conforme a lo que han visto en todo el curso, creo que puede ir ramificándose y creciendo, pero en estos pasos son los que yo utilicé para presentarles este ejercicio. Entonces, pues los dejo. Aquí el pregunta, nos vemos el viernes. Gracias. 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 Gracias.